Pregunta dirigida a la señora ministra de Igualdad. Pregunta de la diputada doña Mireia Borràs-Pavón, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Señora ministra, ¿cuál es la utilidad del Ministerio de Igualdad? Señora ministra de Igualdad. Gracias, presidenta. Señoría, este ministerio sirve para que todos los españoles, y particularmente todas las mujeres, especialmente en los momentos más difíciles, sepan que los que piensan, como ustedes dicen, que la violencia no tiene género, están simplemente fuera de la ley. Muchas gracias. Señora Borràs-Pavón. Señora ministra, lamentablemente, el número de éxitos de su ministerio puede compararse con los minutos de silencio que ustedes dedican a las víctimas de manadas extranjeras, que es cero. ¿Sabe por qué? Porque a ustedes les importan las mujeres solamente… La vida de las mujeres solamente les importa cuando pueden sacar rentabilidad electoral de las mismas, porque cuando el que viola o el que agrede es un inmigrante ilegal, la vida de las mujeres les importa más bien poco. O si no, ¿puede explicarnos hoy aquí por qué bloquearon la comisión de investigación a las menores tuteladas que fueron explotadas sexualmente en Baleares? ¿Puede explicárnoslo? Hay más mujeres muertas y más violencia hacia la mujer principalmente porque ustedes están convirtiendo este país, España, en la ley de la selva. Mire, de los 20 peores países del mundo para nacer mujer, 16 están en África. ¿Es usted capaz de comprender lo que ocurre cuando usted aplaude y apoya y fomenta la inmigración ilegal, masiva, descontrolada y sin integración alguna proveniente de esos países? Pues que están convirtiendo España en el mismo infierno africano para la mujer, en un lugar donde taparse con un burka, lo llaman libertad, pero trabajar de azafata de Fórmula 1 les parece un símbolo de esclavitud heteropatriarcal. ¿Es usted, ministra, para qué? Si ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo con su compañera Calvo, que lamentablemente no está hoy aquí, ¿no son capaces de ponerse de acuerdo en determinar qué es un hombre y una mujer? A ver si por lo menos se aclaran antes del próximo 8 de marzo, porque si no van a tener un buen lío. Entienda usted que gastarse 600.000 euros en másteres de ideología de género o más de 250.000 euros en pegatinas feministas no reduce el número de muertes, no reduce la violencia contra la mujer. Lo único que se reducen son los fondos públicos, que lamentablemente no podemos destinar a otras causas realmente importantes como a mejorar la asistencia de esas mujeres amenazadas para que nunca lleguen a ser mujeres maltratadas o para dotar de mejores recursos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que puedan detener fácilmente y más rápidamente a esos agresores, a esos violadores que nosotros, a diferencia de ustedes, sí que queremos mantener en prisión. Esta España que han llevado al borde de la ruina no está para derrochar más recursos. Por favor, disuelva... Muchas gracias, señora Borràs. Señora ministra de Igualdad. Muchísimas gracias, presidenta. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado para qué sirven sus ideas y sus políticas, su racismo, su machismo, contra muchísimas mujeres, especialmente vulnerables, mujeres, por ejemplo, migrantes, trabajadoras del hogar, que seguramente trabajan en muchas de las casas de muchos diputados y diputadas que estamos hoy aquí. No sé si se ha preguntado... Silencio, por favor. ¿Para qué sirven sus políticas y sus propuestas y sus ideas machistas y racistas? Para que a lo mejor cuando una mujer sea violada piense que algo habrá hecho. Para que cuando una mujer tiene que encadenar cuidados y trabajos a tiempo parcial piense que es que no se ha esforzado lo suficiente porque, como dicen ustedes, las mujeres que se esfuerzan terminan en el Congreso de los Diputados, terminan siendo jefas o líderes y, sin embargo, las que no se esfuerzan tienen que estar fregando suelos. A lo mejor usted no se ha preguntado para qué sirven sus ideas. Pero sus ideas machistas y racistas condicionan para mal la vida de muchísimas mujeres, vulneran los principios y los derechos fundamentales de nuestra Constitución y los derechos humanos. Sus ideas son contrarias a la democracia, señoría, y le complican la vida a muchas mujeres. ¿Y sabe qué? Gracias al feminismo y gracias a muchas mujeres que, pese a ustedes, han puesto la cara y el cuerpo muchas veces la vida por el feminismo, hoy podemos tener usted y yo derecho a abrir una cuenta corriente, derecho a divorciarnos, derecho al aborto seguro, señoría. Gracias al movimiento feminista que salvan muchas vidas. Gracias al Ministerio de Igualdad, gracias a este Gobierno se ha podido declarar esencial el 016 contra lo que ustedes votaron. Ustedes votaron en contra de que pudiese haber en plena pandemia una ayuda para esas mujeres. Señoría, el feminismo ayuda a vivir. Sus ideas racistas y machistas están, como le decía antes, fuera de la ley. Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario